Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Luna Ferrer. El día de hoy vamos a estar preparando un delicioso pie de arroz con leche. Queda delicioso. Así que te invito a que repliques la receta. Si te gusta, por favor, regálame tu dedito arriba y adiódame a compartir este video. ¿Te parece si probamos? A ver qué tal nos quedó. A ver, vamos a probarlo. Mmm, queda delicioso. Prepáralo. Te agradezco mucho por acompañarme en este video de principio a fin. Bendiciones y no se te olvide suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise en cuanto tengamos una nueva receta. Yo soy Luna Ferrer y ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a darle. Para un molde de 22 centímetros, vamos a poner en nuestra olla 6 tazas de agua, una varita de canela, 2 cucharadas de azúcar. En lo personal me gusta agregar vainilla desde este momento, así que una cucharadita y 2 tazas de arroz previamente limpio. Vamos a tapar y esperemos a que el arroz esté bien cocido. Es importante que tengas en constante movimiento para evitar que se pegue. Ya que está a punto de quedar cocido el arroz, te recomiendo calentar 4 tazas de leche entera. Y una vez calientes y cocido el arroz, lo vamos a agregar. Ahora, incorporamos. Agregamos una lata de leche condensada. Agregamos una lata de media crema. Y opcional, puedes agregar media lata de leche evaporada. Agregamos una cucharadita de esencia de vainilla. Y vamos a tapar aproximadamente unos 3 minutos en flama baja y también en constante movimiento. Vamos a hidratar 4 cucharadas cafeteras de gremetina en 3 cuartas partes de taza de agua purificada. La incorporamos y dejamos que se hidrate aproximadamente unos 8 minutos. Posteriormente, volvemos líquidas con un minuto en el microondas. Vamos a utilizar 2 barritas de mantequilla. Y también metemos al microondas. Utilizaremos 2 paquetes de galletas marías pulverizadas. Agregamos 2 cucharaditas cafeteras de canela en polvo. Una pizca de sal. Y agregamos la mantequilla previamente derretida. Incorporamos hasta que nos quede una masita. Y pondremos en nuestro molde previamente con papel encerado. Comprimimos con nuestra cucharita. Y te recomiendo que refrigeres unos 10 minutos. Una vez apagada nuestra flama, vamos a retirar la ramita de canela y vamos a agregar la grenetina. Vamos a incorporar. A este paella iría muy bien. Sí, mientras estás preparando tu arroz con leche, agregas pasitas. En casa no se come mucho la pasita, así que por eso no lo agregue. Pero te recomiendo que tú sí lo agregues. Llevaremos a nuestro molde. Te recomiendo que dejes enfriar unos minutos antes de llevarlo al refrigerador. Tapamos con papel aluminio y refrigeramos mínimo unas 4 horas. Transcurridas las 4 horas, así va a quedar nuestro pie de arroz con leche. Si te gusta esta receta, no olvides de regalarme tu dedito arriba. Déjame un comentario de qué te pareció la receta y por favor suscríbete. Este pie queda delicioso. Cuando tú preparas el arroz con leche y está caliente, por supuesto que la sensación de dulce es más intensa. Una vez que ya está en esta presentación, baja su sabor de azúcar. Así que te recomiendo y va muy bien que decores con dulce de leche. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la receta? ¿Verdad que vas a consentir a todos los de tu hogar con este delicioso pie? Espero que así sea. Yo soy Luna Ferrer y nos vemos por nuestra próxima receta. Bye. Bye.